Muy buenas, ¿qué tal? Soy Borja Girón y en este vídeo quiero enseñarte la aplicación de Cuaderno, esta herramienta de gestión automática de impuestos para negocios online que llevo utilizando unos meses y realmente es una pasada, por eso quiero recomendártela. La puedes probar gratis, se sincroniza con Stripe y con Paypal, de forma que cada vez que tienes un gasto o tienes un ingreso a través de estas plataformas, se genera la factura de forma automática, lo cual es una pasada, además calcula los impuestos en tiempo real, se generan los distintos tipos de documentos, etc. Envía tus facturas de forma automática a tus declaraciones de IVA en segundos, es una pasada como digo y te la recomiendo enormemente, la puedes probar completamente gratis, se sincroniza todo con tu cuenta de Stripe y de Paypal desde borjagirón.com barra cuaderno. Voy a enseñarte cómo es por dentro, como digo es muy sencillito, tienes por aquí un informe de los últimos 30 días, de ventas, de gastos, las transacciones, etc. Tienes por aquí la opción de ventas, recibos, facturas, bueno no voy a entrar para que no salgan los, bueno puedo entrar, puedo entrar sin problema, vamos a entrar en facturas y por aquí lo borro esto, pero como ves se generan las distintas facturas, las transacciones, los importes, tenemos por aquí abonos, presupuestos que podemos hacer y como digo el potencial de esto es que se generan automáticamente. Si recibes un ingreso o un gasto sincronizado con Stripe o con Paypal, pues no tienes que preocuparte de nada. Así que bueno, para pasártelo a su gestor también puedes exportar todos los datos, puedes poner por aquí informes, balances, gastos, la configuración, check out, si mandas una factura se puede, el cliente la puede pagar directamente desde la propia factura, porque se mandan todo de forma digital, tienes un montón de integraciones por aquí para hacer como ves con un montón de herramientas y como digo estoy súper contento, te recomiendo que la pruebes porque la puedes probar completamente gratis desde borjagiron.com barra cuaderno. Nos vemos en próximos vídeos, ya me dirás qué te parece y sobre todo el tiempo que ahorras con esta herramienta de gestión. Hasta la próxima.